Cuba Información Acercarnos a la comunidad de cubanos residentes en Bilbao, en Paiupaco, en sentido general, es esencial para nosotros como consulado general en Madrid. Es fundamental porque es facilitarle a toda esa comunidad, no solo los servicios consulares que ofrecemos habitualmente en nuestra sede, sino conocer, interactuar, contactar, acercarnos a las dinámicas, a las preocupaciones, a las realidades que habitualmente tienen, evitándole incluso el traslado hasta Madrid para hacer trámites que a veces resultan tan o más costosos por el traslado, por la manutención, por la estadía. También lo que pretendemos es que la comunidad se acerque, tenga un punto de acercamiento y un lugar donde puedan intercambiar puntos de vista, su vida y su integración a la sociedad, que hagan un recordatorio sobre todo lo que es nuestra cultura, nuestra idiosincrasia y que se sientan como en Cuba un día como este. Más en lo fundamental, respondiendo a las nuevas medidas migratorias que se aplicarán a partir del 1 de enero del 2018, es el ingreso al país, la posibilidad de entrada de todos los cubanos que por una razón u otra emigraron de forma ilegal y que podrán acceder, entrar a nuestro país, solo se excluyen de eso aquellos que lo hicieron por la base naval de Guantánamo. La supresión de la habilitación para los emigrados, es decir, una medida que facilita el ingreso de todos los cubanos emigrados en esa condición. La posibilidad también de que los cubanos residentes en el exterior puedan ingresar al país por embarcaciones turísticas, embarcaciones, yates, veleros y demás. El ingreso de los niños que van a optar por la nacionalidad cubana y que la obtendrían sin tener que permanecer en el país durante tres meses, como suponía el proceso de avecindamiento. En sentido general, son esas cuatro medidas. Se están estudiando otras, se están vislumbrando posibilidades de evaluar otras alternativas que tienden a facilitar mucho más el acceso y la disponibilidad de toda la comunidad cubana y de la emigración cubana hacia el país, hacia Cuba, hacia su patria. El 17 de diciembre, la comunidad cubana en Bilbao, precisamente, celebramos el Día de San Lázaro o de Babalú Ayer para los santeros. Un santo y un orilla como Babalú, que tiene gran influencia en todo lo que es la religiosidad y la formación de la identidad como cubano. La actividad, bueno, será una actividad de intercambio entre todos los participantes, principalmente los socios de la Asociación Desembarco del Granma, Luz y Progreso, Sierra Maestra y, bueno, la Asociación Acesma también, que viene desde Oñate. Acercarnos o promover en buena medida también el encuentro, el decimotercer encuentro regional de cubanos residentes en Europa, que tendrá lugar en Bélgica el próximo año, en octubre del próximo año, y que ha sido un reclamo fundamental de las asociaciones, tratar de ampliar el universo de participación, de intereses, de intercambios que se generen y muchos cubanos que hoy radican en Bilbao desconocen que eso tiene lugar en el continente donde se evalúan, se discuten, se polemizan, se resuelven. En sentido general, se toca el corazón del cubano residente en el continente viejo, pero desde la perspectiva del mantenimiento de la cubanía, de las raíces patrias, de la defensa de la Revolución Cubana, de esa condena al bloqueo permanente que hoy persiste y dignamente también condenan desde estas latitudes.